Hola a todos nuestros amigos de Ni Toys and Craft. El día de hoy les voy a presentar este nuevo proyecto del canal que es un osito amigurumi bebé dormilón que también lleva una colchita bebé para que esté acostado o tapado. Este osito fue realizado con un hilo de algodón para un crochet de 2 milímetros. Se desarrolla en la cabecita, aparte con las orejitas y la nariz, el cuerpo también es otra estructura, lleva una colita, los bracitos y las piernas. También está esta colcha que ustedes pueden replicar también para una colcha de un bebé y tiene unos bordes, unos filos con un punto que se llama espuma de mar. Espero que les guste y las invito a seguir este tutorial.